Podemos plantea una ley para elevar 10 puntos el impuesto de sociedades a los bancos. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado este viernes que la ley de impuestos a la banca que va a registrar en el Congreso contempla elevar 10 puntos el impuesto de sociedades a las entidades financieras durante al menos 5 años para recuperar parte de los 40 000 millones de euros que recibieron, según ha señalado, las entidades financieras rescatadas durante la crisis, según el líder morado, con ese incremento del impuesto de sociedades, que propone fijar durante 5 años, pero con posibilidad de prorrogarlo, se podrían recautar en este periodo de tiempo casi 6 000 millones de euros. Con eso casi podríamos solucionar el problema de la dependencia, ha señalado, así lo ha asegurado tras presentar en la Cámara Baja la citada iniciativa, que pretende convertir en ley una de las medidas que el partido morado ya llevó en su programa electoral de las últimas generales. Podemos ha acelerado la tramitación de esta propuesta después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pusiera sobre la mesa la pasada semana una medida similar, consistente en crear un impuesto a los bancos, con carácter finalista, para ayudar a costear las pensiones. Aunque Iglesias y los suyos celebraron el giro a la izquierda de Sánchez, también señalaron que se trataba de una copia de su propuesta de las generales y, por ello, ahora han decidido adelantarse y registrar su iniciativa en el Congreso, con forma de ley, y para la que dan por hecho el apoyo del PSOE. El PSOE ha dicho que nos va a apoyar, y les damos las gracias. Por fin el PSOE hace algo de izquierdas, ha asegurado Iglesias. En cuanto al carácter finalista que propone el PSOE para costear las pensiones, Iglesias ha asegurado que lo que se debe buscar no es eso sino crear con lo recaudado con el impuesto un suelo de ingresos que sirva para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales, desde las versiones hasta la educación.